La música, la música es un factor fundamental, durante muchos años se creyó o se pensó que la música era sencillamente un acompañante o hay algo que bueno, si tiene que haber música, la música forma parte de tus días, de tus entrenamientos, de tus emociones y el ejercicio tiene que ver con tus emociones, si usted escucha algo que lo motiva, usted va a hacer ejercicio o va a correr o lo que usted vaya a hacer, bailar, levantar pesas, lo que usted quiera, la música tiene que estar presente yo siempre recomiendo por ejemplo a aquellas personas que comienzan a correr, que escuchen música cuando van en sus trayectos, en sus carreras o en sus caminatas ¿por qué? porque la música los desconecta de aquel pensamiento de ya voy a terminar, ya voy a llegar, un poquitico más la música te conecta con la música y con las emociones y te permite avanzar muchísimo más y emocionarte, y emocionarte a la hora de hacer ejercicio es bueno, porque te motiva y te lleva cada día a hacer mejor o más ejercicios la música ideal para los ejercicios, ¿cuál es? la que a usted lo motive, la que a usted lo motive salsa, guaracha, merengue, reggaetón, rock, balada, lo que a usted lo motive y lo haga sentir bien pues entonces usted póngalo, usted no le pare a nadie, usted agarra, se pone su música y hace los ejercicios siempre y cuando esa música le permite a usted cada día avanzar más en sus ejercicios o sin darte cuenta, mira yo me siento súper bien porque, ah, escuche usted la música que usted quiera para hacer ejercicio ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!